Las autoridades informaron que es la primera reunión de Sinaprece para la coordinación en las funciones de cada institución, como seguridad, salud, guías turísticas y servicios vehiculares para los turistas que visiten el departamento. Pues mire, hoy precisamente convocamos en la reunión a todos los diferentes jefes de dependencia para comenzar a trabajar lo que es el Sinaprece. En primer lugar, una convocatoria para contarles a los jefes de dependencia que ya vamos a comenzar a trabajar el Sinaprece y que todos queremos que estemos en sintonía y que de una u otra manera estas fiestas de Semana Santa vengan a ser una satisfacción para todos los retaltecos. En el kilómetro 178 de la carretera al suroccidente se instalará el campamento central, donde se asistirán a las personas que necesiten atención médica y taller mecánico. Esto para que todas las instituciones que ustedes ven en imágenes que estuvimos aquí reunidos, estemos comprometidos a la seguridad y también a estar comprometidos a brindar el servicio a la población retalteca y también a las personas que nos vienen a visitar. Las autoridades indicaron que la coordinación de las instituciones es fundamental para que cada quien sepa qué funciones tiene que hacer durante la Semana Santa. Por una Guatemala en Paz, reportó para Noticiero Guatevisión, Rolando Miranda.